Música Música Si perdiste el vuelo, ¿cómo haces para llegar? Esa es la situación, perdiste tu vuelo Si, ¿cómo haces para llegar? ¿Qué haces? Perdiste tu vuelo, llegaste tarde, ¿cómo haces para llegar? ¿Listo? Batería, aviso La ronda de aquí es situaciones Se le pone una situación a los participantes y ellos lo utilizan como concepto, temática, lo que sea. La primera situación que dieron es que se han perdido el vuelo, pero tienen que ver como sea. ¿Qué me voy a sentar aquí? Ok, como Chucha lo hace, nos saldrá el freestyle. Un aplauso para ellos, ¡vamos! Dale, dale, dale. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Están apoyando! ¡Cuatro por cuatro! ¡Se los damos en tres, dos, uno! Mañana llego al aeropuerto. ¡Maldita sea! Él ha ganado el vuelo, por cierto. Aunque pensando bien el evento, ¿cuándo iba a llegar si yo ni tengo documento? Yo llegué y le dije a la señora, la verdad es que camarena por poquito y llora. Pero agarré mi teléfono a los señoras, pásenme con los nubes y que me traigan sus nubes voladoras. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!